Ya, ahora sí. Vicente, ¿me puedes decir si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya niños, comenzamos entonces el día de hoy con nuestra clase número 27 de la asignatura de matemática. Hoy día, lunes 8 de junio, vamos a cambiar el objetivo de trabajo y hoy día el objetivo va a ser representar y describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos. Ya, para eso quiero contarles primero que hoy día vamos a comenzar una nueva unidad llamada geometría y que en esta unidad vamos a ver tres grandes temas. No hoy día, durante todo el periodo que vamos a trabajar con esta unidad. Ya, el primer tema que vamos a ver en esta unidad es la posición de objetos en relación a mí mismo y a otros. Segundo tema, vamos a también trabajar con la posición de personas en relación a mí mismo y a otros. Y también en esta unidad vamos a describir, vamos a comparar y también vamos a construir. Vamos a construir en esta unidad figuras 2D y figuras 3D. ¿Ya? Siempre y cuando tengamos un trabajo ordenado y metódico, vamos a poder llegar a este último tema que tiene que ver con la construcción de figuras 2D y 3D. ¿Ya? A medida que vamos trabajando durante esta unidad, vamos a ir descubriendo cada uno de estos tres temas. Hoy día nos vamos a centrar en la posición relativa en relación a sí mismo. Y quiero que ustedes sepan que para poder trabajar la posición relativa de objetos o personas que estén relacionados con un punto de referencia que está puesto en mí, sobre mi persona, ya, vamos a poder tomar puntos de referencia para poder ubicar o encontrar objetos o a personas. Pero estos puntos de referencia van a ser en relación a nosotros. Para eso vamos a poder utilizar la derecha, la izquierda, la palabra delante y la palabra detrás. Estos cuatro, estas cuatro, estas cuatro palabras, derecha, izquierda, delante y detrás, van a ser puntos de referencia para poder ir encontrando o ubicando objetos y personas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero ubicar o encontrar ciertos objetos. Yo puedo observar acá a un niño, ¿verdad? Que está en su cuarto, está en su habitación, en su pieza, donde aparecen varios objetos. Está su cama, un globo terráqueo, un reloj, etc. Pero yo acá coloqué algunos objetos que queremos encontrar, tomando como punto de referencia las palabras derecha, izquierda, delante y detrás. Siempre en relación al niño. ¿Ya? Entonces, si yo primero quiero ubicar dónde se encuentra la pelota en relación al niño, ¿verdad? Puedo decir que la pelota se encuentra detrás del niño. Y ustedes me dirán, pero mis, no, si yo observo aquí desde el computador la pelota, la pelota está delante mío, ¿cierto? Pero recuerden que ustedes tienen que posicionarse para poder ubicar estos objetos en el mismo lugar o en la misma posición, ¿verdad? Que se encuentra este niño. Por ejemplo, la cama. La cama, yo puedo decir que se encuentra a la izquierda del niño. ¿Por qué mis a la izquierda si yo la veo a la derecha? ¿Por qué debemos ubicarnos igual que el niño? Es lo mismo que sucede cuando estamos en la sala de clase y yo les indico para qué lugar se encuentra mi derecha o para qué lugar se encuentra mi izquierda. Recuerden que yo estoy frente a ustedes, por lo tanto, las ubicaciones de la derecha e izquierda van a ir cambiando a medida que estemos en una posición distinta. ¿Ya? Y la alfombra, si yo quiero encontrar la alfombra, puedo decir que la alfombra se encuentra a la derecha del niño. Si estamos tomando como punto de referencia al niño. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay una niña y hay un niño. Y nosotros tenemos que ubicar estos elementos según las indicaciones que aparecen acá arriba. Dice, el árbol a la derecha del niño. El niño se encuentra acá. Lo primero que yo tengo que observar para poder ubicar los elementos es el punto de referencia. Mi punto de referencia es el niño, porque me están diciendo que el árbol se encuentra a la derecha de esta persona. Por lo tanto, el árbol tendría que ubicarse en este lugar. ¿Ya? Luego dice, la carretera a la derecha de la niña. Mi punto de referencia va a ser la niña. Y la carretera la debo ubicar a la derecha de la niña. ¿Cuál es la derecha de la niña? Esta. Por lo tanto, la carretera, la carreta, se va a ubicar, ¿verdad? A la derecha de la niña. Y por último, el caballo a la izquierda de la niña. Tomando nuevamente como punto de referencia a la niña, puedo ubicar al caballo a la izquierda de la niña. Eso significa ubicar objetos en relación a sí mismo. Utilizando estas cuatro palabras. Derecha, izquierda, delante y detrás. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder trabajar lo que acabamos de ver? Vamos a trabajar en la página 50, 51, 52 y 53 del texto del estudiante. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ya, en la página 50 debemos observar esta imagen. Todo lo vamos a relacionar con esta imagen. Y dice, observando esa imagen, ustedes deben contestar estas tres preguntas. ¿Qué hay delante de ti y qué hay detrás? Entonces, observan esta imagen y comentan qué hay delante de ti y qué hay detrás en relación a esta imagen. ¿Qué hay a tu derecha y a tu izquierda en relación a esta imagen? Luego, si te das media vuelta, ¿dónde está cada objeto? Media vuelta es girar solamente a la mitad, no dar una vuelta completa. Entonces, el refrigerador, ¿dónde quedaría? ¿Delante, detrás, a la derecha o a la izquierda. La puerta, la ventana y la mesa. ¿Ya? En la página 51, habla de lo que yo les explicaba, lo que se relacionaba con las posiciones relativas, que íbamos a utilizar estas cuatro palabras, ¿verdad? Ahí aparece la niña, que es el punto de referencia. Izquierda, derecha, detrás y delante. Tenemos una pregunta, perdón, una pregunta de reflexión, que la vamos a comentar. Si un objeto está a tu derecha y te das una vuelta completa en tu lugar, ¿sigue estando en la misma posición ese objeto? Uy, perdón. Luego, completa la tabla según tu ubicación. Aquí dicen la sala de clases, pero ustedes lo van a hacer en relación a la posición en la que ustedes se encuentran hoy día. Entonces, van a rellenar este cuadro, ¿ya? Y van a escribir, mirando hacia el frente, así, tal cual ustedes están. ¿Qué se encuentra delante de ustedes? Mirando hacia el fondo, ¿qué hay detrás de ustedes? Detrás de ti, mirando hacia el frente, mirando hacia el fondo. A tu izquierda, mirando hacia el frente, mirando hacia el fondo. Y a tu derecha, ¿qué hay mirando hacia el frente y hacia el fondo? Y luego responder, comentar, esta no se responde en el cuaderno, ¿qué pasó con la posición de los objetos en cada caso? Luego de eso, nos vamos a la página 52, que dice, Imagina que tú estás en este living, y pinta los sofás según estas indicaciones. Con color rojo, verde, azul, amarillo. Recuerden que si no tenemos estos colores, buscamos unos colores que se parezcan un poquitito en las tonalidades. ¿Ya? Entonces, aquí hay una niña, fíjense hacia dónde está mirando, y ustedes deben pintar de color rojo el sofá que está a la derecha, y de azul el que está a la izquierda. Recuerden que esto está simulando que son ustedes. Por lo tanto, en relación a ustedes, ustedes tienen que pintar, ¿verdad? Estos sofás. Y lo mismo acá, observen hacia dónde está mirando ahora el dibujo, ustedes, y pintan según las indicaciones. Luego de eso, van a ir a la página 259, y van a pegar los adhesivos que ahí van a encontrar, y los van a pegar de acuerdo a las condiciones que aquí se les indica. Por ejemplo, la tina está a tu derecha, usted va a tener que colocar el objeto ahí en el lugar donde correspondo según las indicaciones. El lavamanos está a la izquierda, usted va a tener que pegarlos y contestar estas preguntitas, ¿ya? En la número 53 dice, dibuja a tu familia y describe dónde está cada integrante con respecto a ti. Ustedes dibujan a su familia como ustedes quieran, y luego de tener el dibujo de su familia van a explicarlo. A mi derecha se encuentra, a mi izquierda, o delante, o detrás, según el dibujo que ustedes hayan realizado, tienen que describir esa situación. Y luego, van a resolver estos dos problemas, que dice, ¿qué instrucciones les darías a Felipe y a Pilar para que se intercambien de lado, considerando que tú estás al medio? Tienes que darle instrucciones a los niños para que puedan cumplir con lo que se les está solicitando. Y en la número 7, ¿cuál será tu recorrido en esta carrera? Si la primera valla queda a tu derecha, la segunda a tu izquierda, y la tercera a tu derecha, tienes que trazarlo. ¿Ya? Esas son las actividades que vamos a realizar hoy día en relación a lo que estamos viendo. Si es que alguien tiene alguna duda, para que podamos ir explicando. Hoy día corresponde estar toda la clase conectados para poder ir trabajando en conjunto.